Están ya muchos antimadridistas echando las muelas por esa ley Mbappé que está a punto de aprobar la Comunidad de Madrid. Ahora la vamos a explicar bien explicada. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos para comentar una información que, bueno, pues que saca relevo, ¿no? Ayer la vi también, antes de ayer, creo que la vi en Mundo Deportivo o en Sport, mucho peor explicada, por cierto, estaba muy muy mal explicada y estuve a punto de sacar un vídeo, de hecho, sobre el tema porque confundían a la gente, ¿no? El titular era básicamente que Mbappé iba a pagar lo mismo que un mil eurista en Madrid y, bueno, pues lógicamente eso está muy lejos de ser realidad, ¿no? Vamos a compartir esta noticia, pero comentar que, bueno, que evidentemente si sale adelante esta ley en la Comunidad de Madrid, la que están llamando ley Mbappé, ¿no? Como antes llamaron la ley Beckham a la ley que se aprobó en 2004, pues el fichaje Mbappé va a ser todavía más eficiente, más rentable a nivel económico, ¿no? Si no lo era ya de por sí. Os comparto la información y la vamos comentando con calma. Lo que menos me gusta es el titular, ¿vale? Es un titular que está claramente, bueno, configurado para traer clics, ¿no? Para llamar la atención y para, bueno, pues para que el que no se lea el artículo completo, bueno, pues pueda llevar a error, ¿no? La ley Mbappé, ¿no? Entre comillas, toma forma. Así conseguirá una superestrella pagar los mismos impuestos en Madrid que un mil eurista. Después van a explicar que no es así exactamente, ¿vale? Evidentemente un mil eurista de impuestos puede pagar 2.000 o 3.000 euros y Mbappé no va a pagar 3.000, 4.000 euros aún aplicando esta ley que veremos que también tiene, lógicamente, una serie de requisitos, pues que son bastante exigentes, ¿eh? Bastante, bastante exigentes. Un convío normativo. La comunidad hará que todos los foráneos que vayan a vivir a Madrid se puedan desgrabar hasta un 20% de sus inversiones financieras en la región, ¿vale? El Real Madrid lo firman Gonzalo Cabeza, al que conozco, por cierto, y Manuel Amor. El Real Madrid ofrece argumentos deportivos notables para que los mejores jugadores del mundo quieran fichar por el equipo. Pero por si los esfuerzos del club no fuesen suficientes, dentro de unas semanas habrá una nueva ayuda externa para aquellos que quieran jugar en el club del Bernabéu. Un incentivo fiscal. Mbappé, si finalmente decide vestir de blanco, pagará menos impuestos de los que tendría que haber tributado el año anterior en la misma circunstancia, ¿vale? La Comunidad de Madrid tiene prevista una modificación en sus decretos tributarios con el fin de crear una desgrabación a aquellos extranjeros que cambien su residencia a Madrid y realicen una inversión en la región. Este miércoles 24 termina el periodo de alegaciones y después de eso tendrá que pasar por el Consejo de Gobierno y finalmente por la Asamblea. Concretamente, la comunidad desgrabará un 20% de todo el dinero que inviertan con una serie de especificaciones como, por ejemplo, que no entrarán dentro de esto las inversiones inmobiliarias. Es decir, no vale que ese dinero lo inviertas en inmuebles, como tradicionalmente sí que se podía, sino que tiene que ser en otro tipo de inversiones, ¿no? Inversiones en empresas, entiendo. Y me imagino que hay empresas domiciliadas en Madrid, ¿no? Todo esto se circunscribe al tramo autonómico del IRPF, que supone aproximadamente la mitad de todo el impuesto, ya que la otra parte corresponde a la recaudación del Estado. Claro, el IRPF en España, el impuesto de la renta, se divide en dos tramos, ¿no? El estatal y el autonómico. El estatal, por definición, es igual en todas las comunidades autónomas. Y el autonómico es sobre el que sí que pueden regular estas comunidades, ¿no? Porque lo recaudan ellas. Por ejemplo, en Madrid ya tiene un tramo autonómico más bajo que la mayoría de comunidades, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, es mucho más alto. Así que ya hay diferencias de por sí, ¿no? En eso. Este cambio legislativo no es nuevo. Pues ya el año pasado el Partido Popular intentó llevarlo adelante, algo que no consiguió por la oposición de Vox, que según explican fuentes del Ejecutivo Autonómico, se negó a una ley que beneficiaba a los extranjeros y no a los españoles. Esta vez, con mayoría absoluta del PP y la Asamblea, la ley saldrá adelante. Es cierto, beneficia a los extranjeros que llegan a la Comunidad de Madrid sobre los españoles que no tienen derecho a esa misma deducción. ¿Qué se pretende fomentar? Entiendo. Bueno, pues se pretende fomentar que gente con poder adquisitivo venga a invertir a la Comunidad de Madrid, genere riqueza con esas inversiones y, bueno, ese sea un motivo para atraer, ¿no? Ese tipo de capitales, ¿no? Una política fiscal que se hace en otros países, ¿no? Hemos visto el ejemplo de Irlanda en su momento, que tenía un tipo muy bonificado en el impuesto sobre sociedades o, bueno, otros estados, ¿no? Suiza, Andorra, ya no hablo de paraísos fiscales, por supuesto, ¿no? Portugal, Portugal hace poco era una acción especialmente atractiva para extranjeros dispuestos a invertir dinero, ¿no? Esto supone que un jugador como Mbappé, que sin lugar a dudas tributará en el tramo más alto de la renta, pues cobrará bastante más de 300.000 euros anuales, podría llegar a quitarse todo el tramo autonómico de la renta en el caso de que el 20% de sus inversiones supongan la misma cantidad que tendría que tributar por su salario, ¿vale? Claro, ahora vamos a ver un ejemplo numérico que pone el agente de relevo, que me parece bastante bueno, aunque mi información es que el salario va a ser inferior al que ponen ellos, ¿vale? Por poner un ejemplo, si Mbappé cobrase 40 millones de euros brutos, es un suponer, las cifras ni se saben ni probablemente se sabrán si todo cristaliza, mi información entre 13 y 14 metros, ¿vale? O sea, entre 27 y 28 brutos, más o menos, su tributación normal sería de 18 millones de IRPF. De ellos, el 24,5 corresponde al tramo estatal. Esto es común, ¿vale? En toda España. Y eso lo tendrá que pagar en todo caso, pues no afecta a esta modificación legal. En esta hipótesis, el Estado Central recaudaría 9,8 millones de euros en el sueldo de Mbappé. El cambio se da en el resto del tributo. Si no hubiese ninguna inversión, cosa muy improbable, tendría que pagar 8,2, ¿vale? Ya os dije, el tramo autonómico en el caso de Madrid es más bajo que el estatal. Pero si invirtiese 40 millones de euros en empresas españolas, también son válidos otros vehículos de inversión como los bonos del Estado, se podría desgrabar 8 millones de euros, que suponen el 20% de esa cantidad. Es decir, si Mbappé invirtiese 40 millones de euros en empresas españolas, en bonos del Estado, entiendo todo esto domiciliar en Madrid, ¿no? Aunque no conozco los detalles todavía, se podría desgrabar esos 8 millones de euros y que su tributación final, pues fuese solo el 24,5 que, bueno, ya os digo que no es lo que paga un mileurista, ¿vale? Pero bueno, ahora lo explicaremos. Desconozco si esto es por cada año o solo lo puedes aplicar el primer año. Es decir, desconozco si esto lo puedes hacer durante cinco años, si solo el primero, si hay un periodo, ¿no?, de vigencia de esta medida. En cualquier caso, si fue, entiendo que no vale conocerlo el primer año para beneficiarte todos los años, ¿vale? Sino que lo tendrías que hacer cada año si es que esta medida es ampliable a los diferentes años, ¿vale? Ya veremos cómo se aprueba la ley finalmente. Pero es un incentivo fiscal muy importante que, al mismo tiempo, genera riqueza a la Comunidad de Madrid, puesto que esas inversiones redundan, pues, en lógicamente mayores recursos para esas empresas y, por lo tanto, también mayores impuestos, seguramente porque aumenta la capacidad de inversión, ¿no?, de esas empresas. La tributación de MAPE quedaría en un 24,5, un tipo marginal que es ligeramente más alto que de lo que corresponde de IRPF a un trabajador que cobre 20.000 euros, que percibe alrededor de 1.300 euros netos al mes si no tiene nadie a su cargo. Esto no es así, ¿vale? Esto no es así. El 24,5% se empieza a pagar más o menos a partir de los 20.000 euros, ¿vale? Pero los 20.000 euros anteriores han ido a un tipo inferior, ¿vale? Es decir, sí que es cierto que el IRPF va por tramos, ¿no? Y que a partir del tramo de unos 20.000 euros o algo más, no lo he mirado exactamente, pero con la idea nos vale, ¿no?, para entenderlo, se empieza a pagar eso. Pero el tramo anterior no ha pagado un 24,5. De hecho, los primeros 12.000 euros están exentos, ¿no? No tributan absolutamente nada. Por lo tanto, aquí no es cierta esa información, ¿vale? MAPE sí que pagaría un 24,5 de media, pero un trabajador que gane 20.000 euros no paga un 24,5 de media, ni mucho menos. Está muy lejos de eso, ¿vale? Muy, muy, muy lejos. ¿Vale? Entonces, bueno, de porcentaje, claro, las cantidades en el caso de MAPE van a ser, en todo caso, enormes. En lugar de pagar 18 millones, tributaría únicamente 9,8. Un muy buen ahorro que hace del Madrid o el Atlético clubes mucho más atractivos para los jugadores que estén buscando destino. Esto es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque los clubes negocian en neto con los jugadores. Por lo tanto, si tú le puedes garantizar un neto de 10 millones a un jugador, pero eso te va a costar menos porque ya te comprometes con él a que va a hacer una serie de inversiones que permiten, ¿no? Que, bueno, se vaya a quedar, ¿no? Una parte importante del salario bruto que le estás pagando, bueno, pues es evidente la ventaja, ¿no? Ocurrió con la ley Beckham en su momento, que también fue una ventaja para todos los clubes españoles, ya que los jugadores que llegaban estaban durante cinco años tributando al 24%. Los jugadores del extranjero. La diferencia es grande con respecto, por ejemplo, a los futbolistas que pueden llegar al Barcelona, que se encontrarán con un 25,5 de trauma autonómico, que sumado al 24,5, del tramo estatal, elevaría el pago de IRPF a la mitad de lo percibido en concepto de salario. En Madrid, es decir, en Madrid cobraría 30 millones y en Barcelona 20. Esto es clarísimo, ¿vale? Existe una serie de salvedades de la ley relacionada sobre todo con la permanencia del contribuyente en la región. La nueva normativa establece que la pérdida de la residencia en la Comunidad de Madrid en el periodo de obligación del mantenimiento de la inversión son seis años, ¿vale? O sea, que es posible que incluso, claro, esa inversión que estás haciendo la tienes que mantener seis años para poderte beneficiar de esa medida y no tener que devolver el dinero que te has ahorrado Hacienda, ¿no? O el incumplimiento de la obligación de mantenimiento de la inversión realizada, incluyendo el supuesto de transmisión sin reinversión total, originarían la pérdida de la deducción aplicada. Es decir, si se da marcha atrás, antes de esos seis años de permanencia, el jugador tendría que devolver parte del ahorro generado, ¿vale? La Comunidad de Madrid estima que 30.000 inversores extranjeros, o sea, esto no es solo para Mbappé, 30.000 inversores extranjeros podrían fijar su residencia por este motivo. Ese no sería exactamente el caso de Mbappé, claro, que si viene a Madrid no es tanto por beneficiarse por una fiscalidad amable, sino por jugar en el club blanco. La medida que se asemeja a lo que en el pasado puede ser la ley Becan y que en círculos políticos ya se conoce como ley Mbappé, está pensada para eso, para que la ciudad de Madrid continúe trayendo capitales extranjeros, algo que en los últimos años ha hecho con cierto volumen. De hecho, en la propia exposición de motivos de la modificación legal, el Ejecutivo Autonómico recuerda que dos de cada tres euros de inversión extranjera en España ya recaen en la Comunidad de Madrid, ¿no? Bueno, esto lo pueden hacer el resto de comunidades autónomas, ¿no? Así que, así que, bueno, ¿qué queréis que os diga? ¿No? Algo parecido se ha hecho en Italia, ¿no? La nueva fiscalidad de la comunidad es una ayuda enorme para los clubes madrileños. Hasta octubre del año pasado una ley similar estaba vigente en Italia, implantada por, con el llamado decreto Crescita, ¿no? Y fue una sorpresa cuando se derogó, ¿no? Así que, bueno, esto es lo que hay, ¿no? Después aquí ya cuentan cómo está el fichaje de Mbappé, pero entiendo que esto, bueno, pues es menos relevante en este caso, puesto que ya tenéis, digamos, por lo menos la información que yo tengo, ¿no? Esto puede ayudar, evidentemente, a aumentar la competitividad del campeonato, ¿no? Y en particular de los clubes madrileños. Está abierta esta posibilidad al resto de comunidades autónomas para que lo puedan hacer y, bueno, pues entiendo que puede ser una medida muy beneficiosa para atraer la inversión del extranjero. Así que, sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.